Hola, buenas tardes, buenas tardes a todo el público. Derivado de los hechos que hice del conocimiento público de manera informal el día 15 de noviembre del 2022, hoy han sido denunciados en tiempo y forma a Alberta N. y a Gabriela. Derivado de que no nada más se trata de un hecho laboral, sino que me están atribuyendo hechos con apariencia de delito que la ley castiga y que no tienen un fundamento legal ni sustento de soporte que puedan acreditar tal hecho. Sin embargo, yo sí los tengo y en mi carácter de víctima los haré valer ante la autoridad, ya que conoce de los hechos aún. Y bueno, antes que nada, quiero comentarle a todas esas personas que se quieran prestar para hacerme el levantamiento de información falsa, también serán llamadas a declarar. Es punto. Buenas tardes, doctora. Gracias por tomarnos en cuenta para hacer este tipo de precisiones. ¿Por qué se inició esta? ¿Fue una, dos, tres, tres? Mire, no es correcto decir mucha información a estas alturas, toda vez que por respeto a los actos de investigación, que se tengan que realizar por la autoridad competente para no imponer que hacer esa investigación, es por eso que me reservo mayor información. Pero sí se inició una o dos carpetas de investigación. Se inició una. Una. En contra de funcionarias. ¿De cuántas funcionarias? Dos, acaba de mencionar. Las que mencioné. Ajá. Y serán llamadas a declarar quienes tengan que ver en este hecho. El pasado día 15, cuando nos presentó todas las pruebas de hechos que le estaban imputando como parte de una negligencia en su función. ¿Tuvo algún llamado? ¿Tuvo algún llamado? Hasta ahorita no. De la Ciudad de las Mujeres, del propio gobierno del Estado. Hasta ahorita nada. Ok. ¿Qué procede ahorita, doctora? Le voy a dar seguimiento a este proceso penal, porque quiero que se dejen de llevar a cabo estas acciones ilícitas en esa institución. Y a lo mejor va a servir para que en otras instituciones también lo tomen en consideración, porque no es justo que personas que se dedican a trabajar se les haga este tipo de situaciones que no tienen fundamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!